Ser un matador no es tarea fácil. Tienes que ser frío de cara a portería, ser inteligente y tener un auténtico cañón en las piernas. Salas conquistó la liga en todos los equipos que jugó y se convirtió en el máximo goleador de Chile. Fuerza, potencia y carácter. Marcelo Salas fue despreciado por algunos equipos, pero gol a gol se encargó de cerrarle la boca a sus detractores. Prepárate, porque hoy vas a conocer a uno de los delanteros más voraces de la historia. Conocerás a Marcelo Salas, el matador chileno. Marcelo Salas nació un 24 de diciembre de 1974 en la ciudad chilena de Temuco. Criado en una familia humilde, el padre de Marcelo era muy futbolero y esto hizo que rápidamente comenzara a practicar este deporte con el equipo de su ciudad. Su sueño era poder jugar algún día en Colo-Colo, pero este se desvanecería muy rápido. A la edad de 15 años, su familia se mudó a Santiago y el joven Salas fue a entrenar con el juvenil de Colo-Colo, pero estos lo rechazaron terriblemente. Decían que no tenía calidad para jugar allí, rompiendo por completo el sueño del pequeño Salas. Pero aquel niño no se rendiría. Se presentó a las instalaciones de la Universidad de Chile y allí sí que decidieron darle una oportunidad. En las categorías inferiores de Universidad de Chile permaneció tres temporadas, donde anotó 118 goles. Su voracidad goleadora llamó la atención de Ignacio Prieto, quien decidió subir a Marcelo con el primer equipo. Salas tan solo tenía 19 años, pero rápidamente se hizo con un puesto en el once titular. La afición lo quería mucho. De hecho, allí le apodaron como el matador, una clara definición de su frialdad y buena definición de cara a portería. Ya en su segunda temporada con la U, logró conquistar su primer trofeo importante, el título liguero. Campeonato muy importante para el equipo laico, ya que llevaban 25 años sin conquistarlo. Pero lo mejor todavía estaba por venir, ya que en la 94-95 volverían a conquistar el título liguero por segundo año consecutivo. Además de eso, su buen juego durante la temporada le valió para debutar con la selección chilena, donde disputó la Copa América de Uruguay. Allí no sería titular indiscutible, Baza y Rozental eran los titulares, y esto hizo que cayeran como últimos de grupo, por detrás de Estados Unidos, Argentina y Bolivia. Tras esa eliminación, Marcelo disputaría su tercera temporada con Universidad de Chile, y allí haría un temporadón en Copa Libertadores. Cayeron en semifinales ante River Plate, pero el buen rendimiento del chileno hizo que despertara el interés de los dos gigantes del fútbol argentino, Boca Juniors y River Plate. Se dice que Boca lo tenía firmado, pero una discusión entre entrenador y presidente hizo que finalmente se decantara por River, club que pagó cerca de 4 millones de dólares para hacerse con sus servicios. Con los millonarios tan solo jugó dos temporadas, pero estas fueron increíbles. Su hambre goleadora, lucha y liderazgo dentro del campo le hicieron ganar tres títulos argentinos, una Supercopa Sudamericana y el trofeo como mejor futbolista de América en el año 97. Y es que con River, el matador terminó de convertirse en leyenda. Era un auténtico rematador, no le importaba cómo tocar el balón, tan solo quería perforar la red. Tras esas dos temporadas plagadas de éxitos con River, Marcelo daría el salto de calidad que le faltaba, cruzó el charco para fichar por Alaccio. Marcelo llegaba a Italia como la estrella del fútbol americano, los Bianco Celesti pagaron cerca de 20 millones de euros y querían resultados, pero antes de comenzar su primera temporada en la Serie A, Marcelo cumpliría otro sueño, jugar un mundial con su país. Marcelo acudía de nuevo a la selección para disputar su primer mundial, el de Francia. Allí llegaba como máximo anotador en fase clasificatoria y durante la competición no sería diferente. Junto a Iván Zamorano formaron una dupla increíble, sus dos goles contra Italia y su tanto ante Austria condujeron a Chile a los octavos de final. Allí, por desgracia, se cruzaron con Brasil, donde caerían goleados por 4-1, terminando así con la travesía mundialista del matador. Tras ese mundial, Salas debutaría con Alaccio. Los italianos habían invertido mucho en aquel equipo, tenían jugadores como Simeone, Verón, Couto, Nesta, Nedved y Mancini, y junto a ello, el matador vivió la mejor etapa del Alaccio. En su primera temporada harían un campeonato increíble, donde terminarían segundos clasificados por detrás del Milan a un solo punto de diferencia. Pero las alegrías llegarían a nivel europeo, donde conquistarían la última recopa de la historia, venciendo al Mallorca por 2-1 en la gran final. Tras conquistar su primer título europeo, las águilas querían más, y en la 99-2000 tocarían el cielo. Comenzaron el año con muy buen pie, donde tras un solitario gol del matador frente al Manchester United, conquistarían la Supercopa de Europa. Pero lo mejor, todavía estaba por llegar. En aquel momento, la Serie A era la mejor liga del mundo, y la Alaccio hizo un temporadón increíble. Desde el principio se situaron en lo más alto de la clasificación, pero conforme avanzaba la temporada, la Juve fue sacando muchos puntos. De hecho, a falta de 8 jornadas, la Juve era líder con 9 puntos de diferencia sobre el Alaccio, pero los guerreros celestes no se rendirían. La Juve perdió en Milán, y a falta de 5 jornadas, derrotarían a los Bianconeri en Dele Alpi, con un solitario gol de Simeone. Con los goles de Salas, lograron llegar a la última jornada a tan solo 2 puntos de la Juve. La Vecchia Signora era la clara favorita. Nadie pensaba que perdería frente al Perugia, pero en el fútbol, todo es posible. La Lazio hizo los deberes goleando por 3-0 al Regine de Pirlo, pero el partido de la Juve todavía no había finalizado. Iban perdiendo 1-0, pero la espera fue muy larga. Los aficionados estaban muy nerviosos, seguían el partido por la radio, y la Juve fue incapaz de anotar un gol. De esta emocionante e increíble forma, la Lazio lograba el milagro, logrando por segunda vez en su historia, el gran Scudetto. Pero las alegrías todavía no habían terminado, ya que tan solo 3 días después, lograrían conquistar la Copa Italiana, donde derrotaron al Inter en la gran final, logrando de esta forma un histórico doblete. Tras esa maravillosa temporada, el Matador iniciaría su tercera campaña con los Bianco Celeste, donde sus goles y remates de cabeza no tendrían fin. Pese a eso, esa temporada no fue tan buena. En Liga finalizaron en tercer lugar, y en Liga de Campeones caerían en segunda fase de grupos. Al finalizar esa temporada en blanco, y ya en verano de 2001, la Juventus haría una oferta millonaria por el chileno, donde pagaron 25 millones de euros para hacerse con sus servicios. El chileno llegaba como una estrella, jugadores como David, Del Piero o Joanluigi Buffon, pero allí tendría muy mala suerte. En la jornada 9 de Liga Sala se rompería los ligamentos de la rodilla, lesión que lo mantuvo fuera durante el resto de la temporada. Pero lo peor no sería eso, ya que en su segunda campaña volvería a recaer. Tuvo hasta 5 lesiones, y cuando se recuperaba, no tenía minutos. Pese a eso, el equipo hizo dos años muy buenos, donde conquistarían dos escudetos, y llegarían a la final de la Liga de Campeones. Pero Sala no estaba feliz, estaba viviendo entre la enfermería y el banquillo. Así que en verano de 2003, decidió rescindir su contrato con la Juve, para volver a River Plate. Allí logró volver a ser el goleador que era antes, se recuperó de las lesiones, y poco a poco, el matador volvería a perforar las redes. Allí ganó el clausura de 2004, y se convirtió en uno de los capitanes del equipo. Con millonarios jugó dos temporadas, pero en febrero de 2005, decidió volver a casa, fichando por Universidad de Chile. Tras regresar a casa, el matador se animó a regresar con la selección chilena, tras su largo tiempo de ausencia, y allí, anotaría su gol número 35 con la roja, convirtiéndose de esta forma, en el máximo goleador de la selección en aquel momento. Volviendo a nivel de clubs, con Universidad de Chile permaneció tres temporadas más, pero allí, gastaría su último tanque de gasolina. El matador continuó marcando goles, pero las lesiones continuaron viniendo. De esta forma, en noviembre de 2008, con 34 años, y cansado de las lesiones, el matador chileno decidió poner punto final a su carrera como futbolista profesional. Salas se retiró relativamente pronto. Todavía tenía muchos goles por ofrecernos, pero el que lo vio jugar, siempre guardará en su memoria su magistral zurda, sus potentes remates de cabeza, y su elegancia y manda de cara a portería.